y nos encontramos en el sonido radio show dj mega que lo que vamos a carayar duritos récord esto es una entrega más del sonido radio show tú sabes que yo hago mucho bulto pueden hacer lo que quieran hacer la vuelta maroma que tú sabes cuando está en el barrio 24 7 en esta vuelta vamos allá está ahorita record creo que es que lo que tú dices tú está en el bloque lo que tú sabes tranquilo chile no perfil duritos récord no entrega más de lo que es el sonido radio show la cuarta la última entrega la segunda temporada tú sabes que estamos en los barrios ahora dorito récord hablamos de ti hablamos de ti tú estabas quitado tú estabas puesto que de ti como te digo siempre estamos puestos estamos puestos lo que nunca vamos hasta aquí tú me entiendes siempre vamos a estar puestos trabajando lo de uno me entiende por mucha palante yo estoy haciendo mi diligencia pronta es una diligencia a ver si químico se me monte un tema y tú sabes que químico se va a montar un tema tuyo la diligencia si vamos a frenar para santo domingo frenarle a la parte de gente para ya ver qué es lo que es si uno tiene el potencial a ver qué es lo que me entiende durito durito no estamos viendo como a mil espérate 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 y qué es lo que tú haces por aquí todo por aquí o que sigue por aquí tú sabes de mi bloque de mi área estamos aquí vamos por fin tú sabes poco para llamar a ver por lo que tú veo por aquí esto es todo el chilo para que el lado para que el lado oye cómo están los proyectos ahorita récord eso está bien mi hermano estamos trabajando como te digo a echar para la gente me entiende nunca me voy a rendir todo el mundo que hable que diga que yo siempre estoy activo y va a tirar temas hasta que me muera me entiendes pero yo pienso este año hacer algo sí durito durito había unos comentarios una vuelta por ahí que tú tenías un papel de loco unos comentarios tú sabes cómo es que uno anda tú sabes que cuando tú estás en esto de la cuestión de la música y tú te enfocas demasiado siempre van a decir que tú eres loco me entiende porque la gente no cree hasta que no ve tú me entiendes la gente nada más creer lo que ve cuando tú no tienes nadie cree en ti cuando tú tienes todo el mundo cree en ti te están haciendo huye te están aplaudiendo me entiendes pero cuando tú no tienes nadie nadie dice que tú no eres loco me entiendes cuáles son los tigres que te apoyan lo de aquí los de tu barrio artista locales bueno hay mucho artista hay mucho artista locales como los que estamos aquí me entiendes que apoyan a uno siempre saben que uno tiene el potencial me entiendes pero tú sabes que siempre van a haber demagogos también porque hay gente caretú que te están hablando y lo que están llenos de odio contigo me entiendes mira ya mira ya mira ya la cámara durito récord con quién es que tú hace un feature ahora mismo aparte de mí del del compañero bunda bueno yo te diré esto la verdad ahora mismo yo lo hago con todo me entiendes porque yo grabo con todo hasta un perro me llega yo ahora con todo el mundo me entiendes porque yo no entiende con todo el mundo que grabar que sumirle se te ha dado la oportunidad en mis horas radiales o canales de tv locales no todavía no se me ha dado un programa de televisión porque no he hecho la diligencia me entiendes tú sabes que para tú presentarte un canal de televisión ya tú tienes que tener un nombre y una plataforma hecha me entiendes porque tú no puedes presentarte un canal de televisión cuando estés también no todo el mundo como un loco me entiendes a lo loco la cosa se organiza me entiendes pero hay muchos tigres que están ahí sonando y tirando patas voladoras yendo a los programistas yendo a la emisora a colocar los temas pauta tema la mala amanece allá en la emisora y por eso son tigres que están consiguiendo ahora mismo y están haciendo su diligencia pero lo mío no es tanto emisora lo mío es publicidad en la red me entiendes porque yo tengo el potencial yo me siento seguro yo me siento de que mi trabajo está seguro me entiendes yo me siento que si yo invertí 100 mil no tan perdido porque yo eso es lo que tengo me entiendes tú considera que un artista se pega más rápido en las redes o pero claro manito porque hay que estar la gente y que la gente te está viendo programa tiene que hacer un buen vídeo invertirle 50 mil de publicidad y un buen tema que sea duro me entiendes unos tigres y que el otro día que te andaban buscando de capaz de machete unos problemas que tú tuviste que pasó con eso no eso tigres yo lo único que le digo que bendiciones me entiendes y que sigan tirando para adelante porque yo sigo tirando para adelante mente nunca me voy a dejar matar pero siempre trato de evitar los problemas porque los problemas no son buenos entiendes pero ahora mismo está frío esto para que frío 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 si esto está frío ahora mismo por aquí tú sabes que los problemas se van cuantos temas tú tienes grabado durito récord yo tengo 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 tres con bunda y tengo como y tengo uno solo me entiendes quien es quien es bunda 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 que me suena quien es bunda ese es el timboye que tiene la pierna mocha el que baila con el solopié que baila pila que se sacó con un millón de pesos la otra vez aquí se habla español si es el mismo tú sabes estaba pegado feo que ya ve lo que pasa fue que no supo administrarse me entiendes pero vamos para adelante de nuevo estamos trabajando estamos haciendo música entiendes tiene un proyecto nuevo que voy a hacer la diligencia a ver si químicos se monten un tema yo tengo una mata de mágica si tú probas de ella tú vamos a darle darle un preview de un preview a la cámara ya aquí aquí a la cámara de un precio yo tengo una mata que mágica si tú probas de ella tú vas a gozar te subí a la nube y volví a bajar yo te juro que no te va a querer apiar la mata te subí allá arriba y de una vez se mueve luego a mucha luz durito récord en la casa durito háblame de la montura que lo que no te va con blenblines como andaba el pronóstico el otro día andaba el pronóstico borrado que si le cae un rayo fácilmente lo mata y me brito récord no tranquilo estamos bajo perfil ahora mismo estamos bien pero ahorita volvimos montamos sesión noventica pero nunca me dejó caer me entiende siempre me mantengo ahí no dependo de nadie dependo de mí me entiende y todo el mundo se sorprende porque en verdad yo hago mi diligencia solo no cuento con nadie y que no deja me espera que fulano me de esto no manito yo como mi diligencia yo no hay un empresario aquí que su mamá empresario que lo que no yo te soy sincero yo no cuento con nadie ya rafa que la esperanza se perdieron no se puede contar con nadie esto está que si tú no haces tu diligencia nadie te la va a hacer me entiendo no para que el otro martín que matica tú entiende pero esto viene un vídeo musical por ahí que viene duro duro de la mata un químico ultra mega no 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 yo voy a ir para ya sea la diligencia a ver si él se me monta en ese tema porque yo creo que a él le va a gustar este mes se puede montar yo dura bueno mi papá y la familia de mi papá allá en santo domingo le sabe ley está donde él vive conocen lo conocen a él tengo una esperanza de que él pueda decir que sí me entienden uno va para allá y ahí está secreto también que secreto humilde toda para llegar a toda toda payasó los quienes son los contactos allá no yo voy para allá con mi papá dura cinco días en una tía mía en la casa de la tía mía ok pero quién te va a poner a hablar con químico bueno lo que el que me va a poner a hablar con químico es un primo mismo que está cercano de su casa que lo conoce y también que él no es una gente que tú digas que te va a poner y que buscarlo porque que la de en el barrio no ha grabado con dj leo y el leo cual dj leo y leo rd no todavía con leo rd no grabado pero tengo una conexión allá para entrar el estudio también a presentar lo mismo me entienden que me la dieron porque vieron que uno tiene el contenido y le gustó me entiendo que me dijo cualquier vaina menor cuando usted baje nada más usted tiene que entrar yo le voy a rey para que usted le presente lo suyo lo que tenga y no leo sino el manager también la vaina está bien dj mega en la cámara no hay forma dorito récord en la casa dorito hay tema nuevo ahora 9 si bueno tan nuevo lo que me tengo mucho tema duro loco yo creo que sí sí cuando meta el tema de la mata voy a durar el tiempo necesario pegar porque cuando yo para ese tema voy a seguir pegando y pegando pegando uno arriba de otro me voy a poner que semana voy a soltar un tema me entiendes una vez me dijo una vez dijo el lápiz consciente que los raperos de verdad caen preso cuántas veces toca yo preso grito récord bueno yo he caído preso pares de veces por redada caí preso me pusieron poner droga y no pudieron porque uno tiene sus conexiones y uno se salva no entiendes y no coge vueltas gracias a dios uno coge vueltas por aquí por el barrio la gente siempre cuando te van a llevar a ver qué es lo que es el muchacho de los niños no la gente y ahora la gente que le importa lo tuyo de la gente a la gente no le importa lo tuyo a ellos van a ver pero nunca van a opinar porque que le importa a ellos que te lleve el diablo me tratan mal en tu mismo barrio en tu mismo bloque te están tratando mal durito no nada más aquí en todos lados te van a dar espalda me entiendes cuando tú lo necesitas te van a dar espalda eso normal la gente se vira pero yo no culpo a nadie de nada porque nadie tiene que ver con los problemas del otro me entiendo yo trato de cuidarme yo me entiendo una pregunta durito si tú te levanta mañana pegadísimo que tú me dices que tú me quieres decir si tú te levanta mañana pegado pegado si yo me levanto mañana pegado pegado tú me dices que yo haría o lo primero que yo hago es organizar mi establecer me y ayudar a quien se lo merece me entiende después de mi abuela me entiende talento talento de aquí que te han dado la mano los talentos vamos a suponer moneda chalasca que produce que son dos yo te voy a montar la real porque yo no tengo pelo en la boca talento que me dan la mano fue trevor se murió talento que me ha dado la mano michael talento que me da la mano como la potencia equin y que por más que sea fue arrogante pero metió mano con los vídeos y de todo y me considero pila y hay para de gente que son míos verdad que son bacanos son de uno que no lo lleva si uno rompe ellos rompen me entiende por hay mucho que yo no te cuento donde la cosa hay mucho que son arrogantes y uno no menciona mediante sea dos nombres de los dj que son malísimos aquí de los dj que no apoyan que no apoyan ni porque tú le llevo un millón de pesos bueno yo tengo poner claro me entiendes y en verdad porque yo no yo no culto yo no culto la realidad espérate para tener a la cámara dice sólo real el único productor que tú le va a frenar que arrogante que te la va a poner en china que si tú no tienes de 50 mil pesos para allá se llama chalas entiendo sin embargo hay un andrés de la cruz que el mejor de aquí de igual reconoció que tú lo conoces es mejor que él y tiene más equipo que él y si tú hace una buena relación con él y lo conoce y lo que sea eso le explica lo tuyo te considera y te cobra hasta 10 mil por un vídeo me entiende o será que chalas que no te quiere grabar que te está cobrando 50 bueno yo no sé ahí son problemas de él me entiende pero yo estoy montando la real lo que él me dijo que él cobra por un vídeo 50 mil pero me dice que el primo lucas le cobra sus 8 sus 7 a los wellington que ahora está con un estudio firmado por baby love tú sabes que siempre va a decir así me entiende pero por debajo siempre hay una pestañita abierta siempre va a ser una pantalla ahora mismo ahora mismo si te llama chala que usted dice que te va a hacer un tema gratis tú lo aceptarías no no verdad que no porque que le arrogante me entiende y también es arrogante cuando una gente es arrogante tú no puedes y te dedica a forzar con gente ni a pedirle favor porque son arrogantes no le acepte nada porque hay favores que no convienen me entiende no puede decir que me lo va a hacer y si me hace un disparate ahí perdí yo me entiende los proyectos se cuidan ok ok nos encontramos aquí en el chilo en el bloque de turito récord artista urbano a nivel internacional no bulto que no estamos locales turito cuáles son los proyectos hacia el futuro que tienes ahora mismo en mente bueno lo que tengo para pegarlo tema que tengo para pegarlo eso de la más hasta que te dije que un buen tema tengo otro que dice di que es loco dame banda mi loco que yo a ti no te conozco no venga di que a tirar fotos porque yo no grabo con loco pam 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 y por ahí se va me entiende eso son los proyectos que yo tengo en mente y tengo padres por ahí tengo pilas de vainas en verdad quien te está trabajando en las redes sociales durito bueno ahora mismo yo no estoy trabajando redes sociales porque tú sabes que todavía no se está invirtiendo pero cuando se vaya invertir eso yo consigo un asesor o lo hago yo me entiendes porque sólo de menos se está perdiendo los cuartos en la plataforma digitales durito récord con los los temas que tú tenías atrás cuáles fueron los temas que yo tenía atrás que yo dejé en el olvido bueno peter pan yo lo dejé en el olvido en verdad fue un buen tema que tú sabes que ella es la vaina cuando yo fui para allá para la tinaja la gente se asombraron y los gritos y la vaina eso fue el día que fue roche y químico que yo canté ella tú siempre anda como boca durito todo lo que pasa cuidado si me dan un guay mi maíz por aquí que tú sabes que yo que lo que no te van a dar un guay mi maíz porque imagínate el problema contigo ponerme conmigo yo sé que tengo que cuidarme pero ya eso está resolviendo tranquilo no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo recita me entiendes lo importante que yo tengo como resolver lo que no puede resolver los proyectos como volver a través de todo tu te atreves a dar el problema cualquiera no yo no me atrevo a dar el problema cualquiera lo que yo me atrevo a trancar cualquiera atrancao y que tú me frenando te voy a decir que me voy a dejar matar porque yo me defiendo siempre ando con un fulgón encima me entiendes uno se defiende y uno no anda en miedo tú me entiendes